¿Cuál es la presentación de los resultados de los centros turísticos en este primer semestre? Estamos de enhorabuena por cuanto se han reducido considerablemente las pérdidas en el ejercicio de 2010. Las cosas van muy bien en este primer semestre del 2011, la proyección para finales de este ejercicio también. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es felicitar al trabajo que se ha hecho desde el equipo que dirige Astrid Pérez, no solo en este, sino en el pasado mandato. Pero enseguida ella va a explicar cómo las pérdidas que en el ejercicio 2009 superaron los 3 millones de euros pasaron a 1.200.000 a finales del ejercicio 2010, lo cual ha supuesto una reducción en torno al 63% de las pérdidas como consecuencia fundamentalmente del ahorro, a pesar de que hubo en torno a 300.000 euros menos de ingresos, el ahorro que ha habido en el acopio, en el suministro de mercaderías, tanto de hostelería como de tiendas, y también de personal, además de las reparaciones y conservación que yo creo que se hicieron algunos gastos. Como todos ustedes saben que este grupo de gobierno ha entendido muy por encima de lo que era preciso y del precio de mercado en aquellos años. Pero con respecto a este primer semestre del ejercicio, en esa comparativa, la reducción de pérdidas es incluso aún muchísimo mayor. Si esto ahora lo explicará la consejera, no solamente porque han aumentado los ingresos en relación con ejercicios anteriores, en este primer semestre sí, sino que se ha continuado y además profundizado en el ahorro de personal por cuanto a la aplicación del convenio colectivo es de plena aplicación durante todo el ejercicio 2011, cosa que no ocurrió sino en los últimos meses del ejercicio 2010. Si a esto le añadimos que a la previsión que el área presentó de resultados para el ejercicio 2011 que arrojaba o estimaba una vuelta a los beneficios de en torno a un millón de euros, recordemos que el último año en que hubo beneficios en los centros turísticos fue el ejercicio 2007, pues se ha mejorado esa previsión, ahora lo es cierto que los resultados globales van a experimentar una mejora notable y considerable. Como verán, vamos a analizar cuáles son los resultados económicos del año 2010, vamos a hacer un balance comparativo del primer semestre de 2011, cómo hemos modernizado y profesionalizado la gestión de los centros de arte, cultura y turismo, cuál es el resultado del plan de viabilidad que firmamos con fecha 31 de julio de 2010, los resultados de las apuestas por la cultura y la programación cultural que hemos hecho para dinamizar, que también tengo que reconocer que es pionero, en el año 2010 empezamos a hacer una programación cultural seria, constante, reiterada, para lógicamente no solamente apostar por un turismo también de cultura, ¿por qué no?, sino también fundamentalmente con el objeto de dinamizar nuestra restauración. Y por otro lado, otras actuaciones que hemos realizado en los centros turísticos. Si les parece, vamos a intentar hacer una comparativa desde el año 2005 hasta el año 2010, única y exclusivamente para que ustedes puedan apreciar cuáles son las modificaciones y cuáles son los cambios estructurales y cambios de gestión que se han producido en estos últimos cinco años. La gestión de la EPE asume un giro importante en octubre del año 2009. En los años 2007, 2008 y 2009 los centros arrojaron unas pérdidas elevadas. En estos tres años las pérdidas sumaron casi 10 millones de euros, 9.314.000 euros. Y bueno, lógicamente cuando entro a finales de octubre de 2009 y veo que efectivamente el nivel de ingresos había bajado de manera importante, pero es que el nivel de costes y de gastos había incrementado casi el doble, pues lógicamente este grupo de gobierno no tuvo más remedio. Y yo como consejera de atajar las pérdidas lo antes posible. Se establece un nuevo modelo de gestión. Sabe que los primeros seis meses de mi época en el año 2009 estuvimos prácticamente gestionando todo el tema del convenio colectivo, la modificación de ese convenio colectivo, ese acuerdo con los trabajadores y eso dio lugar a un plan de viabilidad en todos sus aspectos que, como reitero, aprobamos con fecha 31 de julio de 2010. En ese año también, como ustedes recordarán, entré en una empresa en la que no tenía cuadro directivo, apenas se encontraba un directivo que era el director económico-financiero y por lo tanto yo creo que una empresa en la que facturaba en ese momento 19 millones de euros, lo primero que había que hacer es dotar, como no podía ser de otra manera, de profesionalización a una de las mejores empresas y mayores empresas de Canarias y fundamentalmente de Lanzarote, dotarlas de un equipo directivo que desde luego se planteó un gerente, una directora comercial, una directora de logística y operaciones y a un director de recursos humanos que desde luego desde aquí quiero darles mi gratitud, mi agradecimiento, fundamentalmente porque les puedo asegurar que para poder presentar hoy esto que hemos hecho en los Centros de Arte, Cultura y Turismo, tengo que decirles que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo, como suelo decir, sangre, sudor y lágrimas en algunos momentos y yo desde luego quiero agradecer el trabajo, sé que ha sido duro, ha sido sacrificado, pero desde luego creo que podemos presentar hoy por hoy después de cinco años casi de pérdidas, unos muy buenos resultados en este año 2011, ni mucho menos lo que nosotros quisiéramos, pero sí que es verdad que vamos por la buena senda. Bueno, en primer lugar vemos que está la proyección de los resultados económicos desde el año 2005, puede usted ver los ingresos, en el año 2005 tuvimos unos ingresos de 23 millones de euros, en el año 2006 también más o menos subimos, incrementamos unos 800.000 euros, 23.857.000 euros, en el 2007 redujimos un poco los ingresos en apenas 100.000 euros, 23 millones, en el año 2008 tuvimos una reducción de casi un millón y medio de euros y en el año 2009, como podrán ver, pues dos millones de euros, casi de menos. Curiosamente, reitero, en el año 2008 y 2009 se disparan los costes de manera importante. Año 2010, pues planteamos 19.571.000 euros, una reducción con respecto al año 2009. Ven también la comparativa de gastos, en el año 2005, 21 millones de euros tuvimos de costes, de gastos, compras y gastos, en el año 2006, 23.260.656,77, en el año 2007, 25.154.000, en el año 2008, 26.635.000, ya en el año 2009, 23.241.000, y en el año 2010, una reducción de casi 3 millones de euros, 20.789.000. Podemos ver el cuadro de ganancias y pérdidas, en el 2005 hubo un beneficio de 1.180.000 euros, en el año 2006, redujimos esos beneficios a medio millón de euros, 596.742 euros. En el año 2007 entramos, pues, como verán, en casi un millón más de euros de pérdidas, en 1.394.000, y como les decía antes, en el año 2008 ya fue gestionado, tengo que decirlo, por el Partido Socialista, 4.544.000 euros, en el año 2009, 3.374.000, y en el año 2010, que es el ejercicio que a mí me corresponde, porque llegué casi a noviembre, a finales de octubre de 2009, redujimos las pérdidas en casi 2 millones de euros, porque las pérdidas en el año 2010 fueron de 1.218.000 euros, más de 2 millones de euros. Ustedes plantearán que, como hemos reducido esos 2 millones de euros, la reducción se es fundamentalmente al capítulo de personal, que ya explicaré más adelante cuáles son las actuaciones y las medidas que nos ha llevado a ahorrar tanto dinero, y segundo, fundamentalmente, también en coste de mercaderías y compras. Eso es como hemos conseguido, lógicamente, la reducción de 2 millones de euros. Y también explicaremos cómo hemos duplicado servicios con menos personal. Por lo tanto, creo que, reitero, hemos hecho una buena labor de gestión que ahora pasaré a detallar específicamente. En relación con el de pérdidas de explotación, con una cifra 2007, 2008 y 2009, vemos cómo en el año 2005 y 2006, pues la entidad obtiene, como hemos dicho, unos resultados positivos con beneficio, y es a partir de 2007 cuando entramos en una situación que arrojan unas pérdidas elevadas. Entre los años 2007, 2008 y 2009, las pérdidas sumaron 9.314.000 euros. Tengo que decir que aquí les pido, por favor, la distinción clara entre lo que es pérdida y lo que es deuda, para evitar así posibles confusiones respecto a la información que podamos dar. Una cosa son las pérdidas y otra cosa es la deuda. Resulta significativa, además, como la cuantía de las compras ha venido aumentando, desde el año 2005 al 2008, pasando de 2.636.000 euros a 3.565.000 euros, respectivamente. Si bien, como saben, los ingresos totales habían caído en casi un millón y medio de euros. Se puede apreciar también que en este periodo anterior, el capítulo de otros gastos de explotación se pasó de 7.368.000 euros a 9.400.000 euros, teniendo en cuenta que también en ese ejercicio los ingresos totales habían caído casi un millón de euros más. Aquí pueden ustedes ver la cuenta de pérdidas y ganancias de los años de evolución, años 2009 y 2010. El coste de personal, ingresos totales, años 2009 y 2010. Tenemos que plantear algo que entiendo que es bastante significativo, que es los centros turísticos gastaron en el año 2009 por cada 100 euros de ingresos, más de 75 euros para personal. En el año 2010 gastamos menos de 63 euros. El cuadro supone que en el año, entre enero y julio de 2008, gastábamos el 62,43% de nuestro análisis de ingresos y gastos, de nuestra propuesta de ingresos y gastos. Gastábamos más del 62% del presupuesto. Vamos a resumirlo así. Entre enero y julio de 2011 hemos reducido más de casi un 10% a 55,73%. La diferencia concreta es menos 6,70% más. Tengo que decir que cuando yo tomo posesión como consejera de los centros, teníamos 350 trabajadores, ahora tenemos 306 trabajadores. Con esos 350 trabajadores, con esos 306, hemos abierto un nuevo restaurante y quiero decir, para especificar, cuando yo llegué al restaurante de día, de Jameos del Agua estaba cerrado, llevaba más de ocho años cerrado y por lo tanto nosotros abrimos el restaurante de día en el año 2010 y además teníamos dos barbacoas semanales y ahora tenemos cuatro barbacoas semanales. Eso lo hemos hecho con 44 trabajadores menos. Pero es que además, además de que hemos realizado muchos más actos ante las bodas y las comuniones y los eventos extraordinarios en los centros de arte, cultura y turismo, en eso perdíamos dinero, nos costaba mucho dinero y por lo tanto no éramos competitivos. No podíamos salir a comerciar con eventos porque nos costaba mucho dinero en horas extras y nos costaba, era bastante gravoso, no solamente para la empresa sino también lógicamente para el que lo contrataba. O sea, hemos podido duplicar los servicios que prestábamos en los centros de arte, cultura y turismo con 44 personas menos. Pero además, hemos logrado un incremento de productividad por trabajador de 502 euros. Tengo que decir que hemos tenido una disminución del coste de nómina comparativo a menos 1.420.760 euros, lo que equivale a una reducción del 17,91%. Y digo, duplicando los servicios. Prestamos desde los centros de arte, cultura y turismo más servicios de lo que prestábamos en los ejercicios 2008 y 2009. Y así y todo, hemos conseguido reducir en 1.200.000 euros el coste de personal en estos años. Vemos el resultado económico de los años 2009 y 2010. Vemos cómo en el 2009 gastábamos 23 millones de euros. En el año 2010 bajamos a 20 millones de euros. Por lo tanto, una diferencia del menos 10,55. En el gasto de personal pueden verlo. En el 2009, 10.198.000. En el año 2010, 9.220.000. En la compra de mercadería, hemos bajado en el año 2009 de 1.133.000 euros y en el año 2010, 865.000 euros. Especificar igualmente que la compra de mercadería, si lógicamente yo incremento los servicios, tengo que comprar más mercadería. Es lógico, si nosotros tenemos un restaurante de día en jameos abiertos, pues lógicamente tengo que comprar mercadería para ese restaurante que antes no compraba porque lo tenía cerrado. Y si yo antes tenía dos barbacoas semanales, y si tengo cuatro, tengo que comprar más mercadería. Pues así y todo, incrementando los servicios, hemos reducido en más de un 23,59% los costes. Ven cuál es el resultado del total de ingresos, y ven también abajo resultados económicos. En el 2009 tuvimos unas pérdidas de 3.374.000 euros. En el año 2010, 1.218.000 euros. El total que hemos reducido las pérdidas en este año de gestión en los centros de arte, cultura y turismo es 2.156.330,79 euros. Estas verán las cuentas de explotación por periodo de enero a junio de 2008, 2009, 2010 y 2011. Ven la comparativa. Volvemos también a los resultados económicos comparativos del primer semestre 2010 y 2011. Tengo que plantear que en el año 2011 la reducción del coste de personal se produce fundamentalmente en el segundo semestre. Como el plan de viabilidad se aprueba el 31 de julio, solo pudimos asumir esta nueva forma de trabajar, este nuevo convenio colectivo, porque ese plan de viabilidad y ese acuerdo con los trabajadores supuso una modificación, como saben, de determinados artículos importantes para nosotros, además del convenio colectivo con el que hemos conseguido todo este ahorro. La movilidad geográfica fue muy importante, nos permite ahorrar mucho dinero en horas extras, pero sí que es verdad que de haberse firmado este plan de viabilidad cuando se planteó por parte de esta dirección a principios de enero de 2010, el coste hubiera sido el doble. De manera que si ahorramos casi en el año 2010, junto con las nóminas y la seguridad social que ello supone, claro, más de 800.000 euros, casi un millón de euros, solo en el semestre 2010, lógicamente de haberse podido haber planteado ese plan de viabilidad con anterior, como estuvimos intentando hacer y recuerdan que estuvimos seis meses negociando con el comité de empresa y se produjeron muchas reuniones en ese sentido, pues yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, que efectivamente eran unas medidas necesarias, que efectivamente eran unas medidas no drásticas, podíamos haber ido a un expediente de regulación de empleo perfectamente, porque estábamos en una clara pérdida y unas deudas importantes, podemos haber planteado muchas medidas drásticas, sin embargo, sí que planteamos unas medidas absolutamente honestas, absolutamente necesarias, sin ningún tipo de radicalización, ni mucho menos, y desde luego, si eso se hubiera podido hacer antes, pues nos hubiéramos ahorrado, no casi un millón de euros más, pero casi. Vemos el resultado económico comparativo del primer semestre de año 2010 y 2011. Vemos que efectivamente con ese control del gasto y con ese control del capítulo de personal, pues podemos, si ven ahí bien los datos de las compras de total de gasto, en el año 2010 10 millones, en el año 2011 9 millones, en el gasto de personal, pues vemos 2010 5 millones 76, 4 millones 382, este es el comparativo del primer semestre del 2010 y con el primer semestre de 2011, un menos 13,7%. En compras de hostalería 2010 578 mil, en el 2011 hemos reducido en 9%, y con respecto ahora al 2011 creo y puedo afirmar que tímidamente, pero sí que con bastante transparencia y honestidad, que podemos volver a los beneficios. Vemos como el director económico financiero plantea, pues, el cuadro de la vuelta a los beneficios. En el año 2010, pues, los gastos eran 20 millones de euros, en el 2011 19, lo ven también, gasto 9 millones 220 mil, en el 2011 8 millones 660 mil, en la compra de mercadería en el 2010 nos gastamos 865 mil euros y ahora estamos por 718, ya con previsión 31 de diciembre 2011, el total de ingresos 19 millones de euros, y en el 2011 lo que vamos es 21 millones 202 mil euros. Por lo tanto, en el 2010 arrojamos unas pérdidas de 1 millón 218 mil, 1 millón y medio, 2 millones casi de euros menos que en el 2009, y en el 2011, vamos, intentaremos arrojar un beneficio, salvo que no haya otra nube volcánica o otra huelga de controladores, Dios no quiero, salvo la previsión en circunstancias normales, es que efectivamente podamos tener un beneficio de 2 millones 12 mil euros. Beneficio, y esto sí que es importante, que no se ha producido ni en el año 2005, es decir, ni en los mejores momentos de los centros de arte, cultura y turismo, ni en los mejores momentos de bonanza económica para nuestra isla, se han producido estos beneficios. Ni en el año 2005, ni en el año 2006, ni en el año 2007, que entramos en pérdidas, lo recordarán a partir del segundo semestre de 2007, que empezó el Partido Socialista a gestionar los centros, porque en el primer semestre, bajo la dirección del actual presidente del Cabildo y consejero delegado, también dábamos beneficio, pues ni en ese año 2005, ni en ese año 2006, ni en el año 2007, hemos dado tantos beneficios como vamos a dar en este ejercicio. También es verdad que es una previsión, que esa es mi intención, y desde luego espero que, porque como sí les aseguro que vamos a seguir manteniendo las mismas líneas de control del gasto, vamos a seguir manteniendo las mismas líneas de gestión absolutamente profesionalizada, y les aseguro que es muy rigurosa por parte de la dirección política, tengo que decirles que espero que efectivamente sea un año histórico, además con palabras mayúsculas, un año histórico para los centros de arte, cultura y turismo. Eso no quiere decir, desde luego, que la restauración no siga dando pérdidas, sigue dando pérdidas, en eso también nos vamos a poner a trabajar, y desde luego en que tenemos que seguir planteando, remodelando y reorganizando los centros de arte, cultura y turismo. Creo que el balance del año y medio, bueno, ahora en octubre, hace dos años, de gestión mía, y en este caso como consejera delegada de los centros de arte, cultura y turismo, ha sido complicado. Ha sido intentar refletir una empresa que durante dos años y medio, tres años iba muy mal, y yo termino felicitando y agradeciendo, desde luego, a todo el equipo directivo que me ha aguantado y soportado durante estos casi dos años, ahora en octubre, la buena labor y desde luego la disposición, y fundamentalmente que, digo, ha sido medidas que hemos adoptado drásticas, que no ha sido un camino de rosa, ha sido complicado, pero ahí están los resultados, y desde luego agradecer también al director gerente lo mismo que me haya soportado, y que fundamentalmente, pues, hayamos sido capaces de plantear actuaciones políticas con rigor y con trabajo. Muchas gracias. Ella ha sido prudente, me parece correcto cuando habla de que pueden o de que intentaremos, y estoy convencido de que incluso con nube volcánica, después de cuatro años consecutivos de pérdidas, los centros van a recuperar la hacienda de los beneficios, y eso es atribuible fundamentalmente. A lo mejor en la gestión de compras, como ha explicado la consejera, tanto en la estrellita como en tiendas, yo lo atribuiría en un 50%, y fundamentalmente, a recorte en el capítulo de personal. Hemos visto como en el 2009 se superaba el 70% de los recursos de los CAT, se iban a personal, y en el año 2011 vamos a bajar en torno a un 55%, entre otras cosas porque hay 44 personas menos, como ha dicho la consejera, y ese es un dato fundamental. Sin restar ningún mérito a todo este trabajo, que evidentemente sería restarlo al grupo de gobierno, y un poco por aclarar cuáles fueron los resultados, consejera, en el ejercicio 2005, es verdad que si se dan estas previsiones, serán los mejores resultados históricos de los centros turísticos, desde que tienen contabilidad, no es menos cierto que en el año 2005 había 700.000 euros más de canon que ahora Alcabildo, que además se pagaba, y una obra social de 600.000 euros, que ahora no lo hay, pero en cualquier caso serán los mejores resultados contables históricos de los centros turísticos, esa ojalá se consolide como una magnífica noticia de este ejercicio 2011, y que nos permita hacer frente a la deuda con los ayuntamientos. Hoy ese aspecto no se ha tocado, no sé si se tiene previsto preguntar por ello, pero no es casualidad de que me lo informaban en la reunión previa que teníamos, la verdad es que yo tenía inquietud y no estaba corriente de esas últimas transferencias que se han producido y que han permitido, estamos empezando no solamente a hacer frente al canon de los ayuntamientos, sino se ha reducido en parte la deuda y también con la sociedad de promoción exterior, que los centros turísticos tenían una deuda importante porque colaboran con ella. Es verdad que falta Alcabildo de Lanzarote, pero eso ocurre así desde el año 2006, el Cabildo de Lanzarote no ha recibido ni un céntimo de euro, pero estoy seguro que con la senda y con la línea de trabajo que se lleva, pronto el Cabildo de Lanzarote también empezará a recibir recursos de los centros turísticos, especialmente si ponemos solución también dentro de esta buena noticia, el único, quizás el principal talón de Aquiles que aún sigue teniendo los CAT, como es su restauración, pero ese proceso está en la cocina aún del grupo de gobierno y se adoptarán, supongo que, medidas en los próximos meses.